Hola amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a realizar tu lectura. Recuerda que esta lectura también aplica para Sol, Luna y Ascendente. Vamos a pedirle permiso a Dios para poder entrar en las energías de Acuario. Acuario, le vamos a pedir a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros que dirijan las cartas. Toda aquella información que me pueda llegar sea de parte de Dios para ayudarte a clarificar todas tus dudas. Vamos a comenzar con las cartitas del Tarot Reader White. Me están diciendo que sea Dios entrando en tu corazón, Acuario. Eso debes sentirlo, creerlo y hacer que eso se haga efectivo a través de la fe. Que sea Dios entrando en tu corazón. Recuerda esa palabra, recuerda esa frase, porque es lo que va a estar sintiendo tu corazón. Hay una pena que tienes atrapada ahí todavía en tu corazoncito y es producto de que no quieres soltar esa pena. Estás todavía con una pena porque tú así lo quieres vivir. Siento que es un duelo que estás viviendo, no tan solo por un familiar que haya fallecido, sino que por un término de una relación. Estás viviendo un duelo, estás extrañando a alguien. Puede ser por duelo y también porque falleció un familiar, un ser querido. Pero también puede ser porque extrañas a alguien dentro de este plano y está vivo, está viva. Se terminó esa relación o esa persona se alejó. O una amistad, un familiar, una expareja, etc. Entonces aún hay una penita y esa penita tiene que ser liberada. Me hablan de una cirugía al corazón que vas a estar recibiendo. Si te has adjudicado esta sanidad, lo más probable es que seas dentro de esta misma sanidad que estamos viviendo del 2 de julio al 18 de agosto, puede ser que dentro de esa misma sanidad vayas a recibir paralelamente esta operación o cirugía al corazón para que puedas comprender y entender este proceso. Y ya no sea parte de una pena, sino que ya lo mires desde otro punto de vista. La pena es cuando no podemos ver con amplitud o no estamos viendo desde el otro lado lo que es realmente la situación que estamos viviendo. Así es que siento que esa penita se va a ir muy pronto del corazón de Acuario. Bien, vamos a ver tu decreto en positivo y comenzamos con tu lectura. La primera carta tenemos, wow, el 9 de espadas, wow. Ahí está la pena. Cuando más sufres es en la noche. En la noche es cuando más te ataca la pena, es cuando más lloras, es cuando más estás... Ahí está, el 9 de espadas, la confirmación de lo que acaba de decir el guía espiritual al principio de la lectura. En la noche es cuando más entristece tu alma, tu corazón. Es cuando más lloras, es cuando más te refugias en un llanto porque hay una pena muy fuerte con respecto a un ser querido que partió, una relación que se terminó, algo que ya no está en tu vida. Hay una mujer de Acuario que está sufriendo mucho porque su hijo no le habla. Tú sientes que tu cabello se está envejeciendo, que tu rostro se está envejeciendo porque sufres mucho el que tu hijo no te hable. El guía espiritual dice que le hagas cartas todos los días si te identificas. Si estás escuchando esta lectura, el guía espiritual dice que todos los días le dejes una carta hecha a tu hijo para el reencuentro, para que cuando vuelvas a estar con él, le entregues todas las cartas. Porque él lo que tiene en su mente es que la mamá no lo quiere, que la mamá no lo piensa, que la mamá no lo ama como realmente se ama. O sea, él tiene una confusión con respecto a cómo le ama a la mamá, cómo le piensa a la mamá. Así es que si es tu caso, si te sientes identificada, escríbele todos los días y el día del reencuentro le entregas todas esas cartas porque eso hará parte de la sanidad entre tú y tu hijo. Las personas que están sufriendo, en general, por las noches, tú sientes que no estás acompañada o acompañado, sientes que estás solo viviendo este duelo o esta tristeza, esta pena. Está bien que llores, dice el guía espiritual, es parte de un lavado a tu corazón, a tu alma, estás liberando, estás soltando, pero eso tiene que estar acompañado de un entendimiento. Debe haber un aprendizaje de por medio, debes tener conocimiento de lo que estás viviendo. Una cosa es llorar por llorar y otra cosa es ser consciente del por qué se está llorando. Trata de mirarlo desde el punto de vista que estás vaciando tu alma o tu corazón con respecto a esa pena, pero también comprende y entiende que hay seres de luz que están a tu alrededor tratando de contactarse contigo, pero si no pides ayuda, ellos no pueden entrar. Necesitas saber por qué esa persona ya no está contigo o el para qué esa persona le tocó partir pero no es algo negativo. Ahora estás sumergida o sumergido en el llanto y en la pena, pero pronto vas a ver una luz, vas a ver la confirmación, te van a revelar por qué esa persona tuvo que partir y el mensaje o la respuesta es algo muy positivo, es algo muy bonito y vas a entender y comprender. El 3 de espadas habla de traición, de infidelidad, de caos, aquí sigue hablando de un llanto. Puede que este sea para otro grupo de acuarianos que hayan sufrido una traición. Este de arriba es porque a una persona se fue sin explicación, sin dar mensaje o que haya fallecido y acá en el 3 de espadas logro ver una traición que generaron en tu vida. Ahora, al mirar las dos cartas me entregan otro mensaje, quizás esto va a ser para otro grupo de acuarios, recuerde que esto es general, puede que este mensaje sea para los que tengan sol, luna o ascendente. Veo que hay una persona que tú amas muchísimo, que está sufriendo por las noches y te extraña mucho, hay dolor, hay traición de por medio o se enteró hace muy poco de algo, que la tuvieron engañada o la tuvieron engañado, entonces se entera de una verdad y llora mucho por la noche porque esa persona dejó de amarte o dejó de quererte por una mentira, por una traición y ahora que sabe cuál es la verdad, esa persona te extraña en silencio, te extraña con un llanto. Entonces, lo que hablé al principio con el 9 de espada puede que haya hecho sentido en algún grupo de acuario. Ahora esto puede que esté sonando para otro grupo donde quizás ni tú mismo sabías de que alguien está sufriendo por ti, porque esto es para acuario, o sea, hay alguien que sufre por ti porque por una mentira, por una traición, a esta persona le mintieron con respecto a ti, acuario. Entonces dejó de amarte o dejó de preocuparse por ti, dejó de pensar en ti o tomó una decisión de alejarse de ti, pero la verdad triunfa, la verdad salió a la luz. Siento que esto ya pasó, ya está generando este llanto en la persona que se enteró de esa verdad. Por eso tú sientes pena muchas veces o algunos acuario nos dicen, no sé por qué tengo ganas de llorar o no sé por qué tengo esa pena y es porque alguien está llorando por ti y te llega ese mensaje o esa vibración a tu corazón y desde ahí tú dices, no sé por qué quiero llorar y no tengo razón o no tengo motivos para llorar, pero es porque alguien te llora en silencio, no puede contactarse contigo, no puede darte un mensaje porque todavía está como atrapado en este nueve de espadas, pero el dolor y la traición es muy fuerte. Siento que es una mentira que lamentablemente la que hizo o el que hizo toda esta mentira, quien ocultó una verdad, la verdad se pasó, se pasó del límite porque provocó un dolor tremendo. Quien haya hecho esto para separar a Acuario de alguien, ya sea, por ejemplo, en el Nueva Espada vi una mamá con un hijo, si alguien provocó esa separación, haya sido mujer u hombre, se pasó del límite. O sea, lo que hizo fue inhumano, fue de verdad, fue indolente con respecto al corazón. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones y alguien hizo algo terrible porque separó a dos personas que se amaban, dos personas que realmente querían estar juntos y si no es tan solo o no es tan solo en una relación de pareja, puede haber sido como madre-hijo, como vi, pudo haber sido papá con hijo, papá con hija, etc. Entonces, tú tienes que canalizar si corresponde a una relación de pareja o tu relación con padres, hijos, etc. Y el 6 de espadas. ¡Wow! ¡Pura espada, Acuario! Aquí está reflejando fuertemente esta situación de traición, de dolor y efectivamente tiene que ver con lazos afectivos familiares. Fuertemente, parejas, hijos, esposa, esposo, hubo ahí alguien que intervino, un amor sincero, un amor real, algo que realmente tenía para entregarse mutuamente mucho amor. Alguien intervino, una relación de amor. Y eso es tremendo, porque esta persona lo que sembró fue pura espada, fue llanto, fue traición, mentira, desilusión tras desilusión y todavía falta por enterarse. Porque esta persona creo que, lo que veo es que se enteró como de la raíz, como de lo más grande, pero faltan detalles, falta todavía completar la historia. Por eso esa persona todavía no se pone en contacto contigo, porque faltan piezas del puzzle, falta todavía armar la historia, pero cuando ya esté todo armado, va a haber pequeños detalles que también van a provocar fuerte dolor, porque alguien fue víctima de estas mentiras que alguien provocó. Y definitivamente hay un movimiento. Siento que Acuario va a tener que moverse para reencontrarse con esta persona. Quizás seas tú, Acuario, que tenga la fortaleza para poder tomar a esta persona que va a estar debilitada, que va a estar prácticamente destrozada por una traición. Ahora, si la historia que estoy contando, tú sientes que eres tú quien se enteró de todo esto, ahí tú modificas todo lo que dije. Pero a mí me llegó que era otra persona de Acuario. O sea, puede ser tu hijo, puede ser tu esposa o tu expareja. Entonces, que fueron separados por una mentira. Pero lo voy a interpretar tal cual lo veo. Tú lo puedes modificar según como haya sido la historia. Es lo que me está llegando. Y siento que es Acuario quien va a tener la fortaleza, quien va a tener todo muy claro de cómo manejar. Vas a tener una guía espectacular con respecto a tus propios seres queridos, o guías espirituales que te van a orientar de cómo tomar a esta persona que sufrió esta traición, a quien le mintieron. Vas a poder tomar, darle la contención a esta persona, ayudarla a cicatrizar, a entender, a procesar. Va a ser un trabajo, pero va a ser un trabajo tan hermoso donde ambos se van a estar curando, donde ambos van a dejar a un lado a esa persona que provocó tanto daño y se van a enfocar en reencontrarse, en recuperar el tiempo perdido, en volver a estar juntos. Así es que esa reconciliación, ese reencuentro va a ser hermoso. Créelo, porque así va a ser. Y eres tú quien lleva la batuta. Eres tú quien lleva el basto. Eres tú quien va a tranquilizar las emociones de esta persona y va a tener la armonía y la inteligencia, la sabiduría. Por sobre todas las cosas, Acuario pide sabiduría para poder contener, para poder unir estos dos polos tan difíciles de los cuales se originó en su momento. Tenemos lo que es el consciente e inconsciente. Tenemos el creador, la confianza y la carta del rebelde. Aquí hay una liberación. En la carta del rebelde, me enfoqué acá inmediatamente, hay una liberación de cadenas, de ataduras. En caso de que tú te hayas sentido atado o atada por todo lo que ya acabamos de decir, va a haber una liberación. Ya te vas a empoderar y vas a saber que quien lleva el basto y quien lleva la antorcha eres tú, Acuario, para iluminar, cree en ti, vas a recibir de parte de guías espirituales los mensajes correspondientes con respecto a la situación que acabamos de hablar donde te van a empoderar, te van a decir quién eres, lo que vales, que no has hecho nada malo, porque en algún minuto siento que Acuario se sintió muy culpable por algo o por esta separación en sí. No entendías mucho qué ocurrió. Decías, pero es que no hice nada malo como para que se me acuse o para que prácticamente se me crucifique por esta situación. Entonces, tus guías espirituales van a estar trabajando contigo, van a estar fortaleciendo tu vida, tu corazón, tu mente, van a estar amándote, entregando amor, fortaleciendo y aumentando todo aquello que haya sido provocado para debilitarte. Vas a estar recibiendo mucho amor de parte de guías espirituales para potenciar tu ser y luego vas a empezar a tomar y a retomar esta confianza en ti mismo debes confiar en ti por sobre todas las cosas, pero también confía en el Creador, que es quien tiene la luz más potente para iluminar este proceso de oscuridad que vivió una persona a la cual amas mucho. Entonces, vas a tener que volver a confiar en Dios, vas a tener que pedirle ayuda a tus seres espirituales, a un guía espiritual, a Dios en este caso para que te entregue la sabiduría, la iluminosidad. Confía mucho en el Arcángel Jofiel y también habla mucho con el Arcángel Nataniel que es quien dirige la sanidad que estamos viviendo ahora. Esta tercera sanidad está dirigida por el Arcángel Nataniel que partió el 2 de julio y termina el 18 de agosto. Confía mucho en ellos que van a estar de parte de Dios entregando los mensajes correspondientes, iluminando tu corazón, tu mente, tus ojos y todo aquello que tengas que hacer y debas hacer para fortalecer a esta persona que fue dañada y que le hicieron mucho daño, porque esto va a haber un reencuentro, se van a volver a encontrar. Vamos con tus ángeles de la abundancia. Mira qué hermoso, el poder de la oración. Pon esta situación en manos de Dios para que la mejore y la sane y permanece abierto a los milagros. Acuario, qué linda sincronización. Los recursos ilimitados del cielo, el amor y las respuestas esperan tus plegarias. Asegúrate de actuar según la orientación divina que Dios te proporciona en respuesta a tus oraciones. Consumidor responsable. Tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Tus angelitos. El ángel de la claridad. Intenta ser objetivo y aceptar las cosas como son, no como quisieras que fueran. Despégate de lo que te preocupa y lo verás con claridad. El ángel de la transformación. Evita la superficialidad. Si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras, hallarás la manera de transformarla mágicamente. Perdón, tu decreto en positivo. Respiro profunda y plenamente. Inhalo el aliento de la vida y ello me nutre. Profundizo dentro de mí y conecto con esa parte de mí mismo que sabe cómo sanar. Buenas noches de Acuario. Esta ha sido tu lectura. Espero haya sido de gran ayuda para ti. Y también recuerda que Tarot de Lis no realiza lecturas personalizadas. Y recuerda que las páginas de Facebook que dicen Tarot de Lis no me pertenecen, son personas que están lucrando y que están sacando dinero. Ten mucho cuidado porque no vas a recibir ninguna lectura y tampoco soy yo quien está detrás de todo eso. Están estafando a la gente, así que ten mucho cuidado. Esto va para las personas que se están suscribiendo a mi canal, ya que más de un año que no realizo lecturas personalizadas para que lo sepas y no seas estafado. Nos vemos si Dios así lo quiere la próxima semana. Acuario, gracias por tu atención.